Este jueves primero de octubre a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del hospital Escalante Pradilla se llevará a cabo una actividad por parte de la clínica de estación del fumado de este centro médico en Pérez Celedón. A las 9 de la mañana entrevistamos a toda aquella persona que quisiera participar. ¿Quiénes pueden participar? Las personas que estén fumando, cualquier persona que haya fumado al menos un cigarrillo en el último mes que se considera fumador, cualquier persona que haya dejado en los últimos 6 meses de fumar y quiera aprender cómo mantenerse y quiera tener una esperanza de no volver a fumar, de no recaer, entonces a todas estas personas y es importante que deben ser asegurados de la caja, que deben ser mayores de 18 años, entonces la idea es que la persona que escuche este mensaje motive, si no es ella, algún familiar que conozca que fume y nos lo traiga el jueves a las 9 de la mañana, pueden venir acompañados. La intención es que todas aquellas personas fumadoras mayores de 18 años de edad se acerquen y se apunten para formar parte de los diferentes grupos que trabaja la clínica. Hay una serie de análisis, una serie de preguntas especiales donde nosotros le damos una calificación a la persona, sabemos si esa persona tiene más tendencia a la depresión, a la ansiedad, qué grado de adicción tiene, si tiene adicciones múltiples, si hay que trabajar con ellos con algún otro tipo de droga, por ejemplo, si utilizan alcohol y entonces así los podemos ir derivando al que necesite cierto tipo de atención y el que necesita participar en nuestra clínica. Éxito ha sido tal que actualmente ya tienen cuatro grupos, en los cuales ya tienen algunas personas que dejaron el vicio. Nosotros tenemos cuatro grupos al año, ya en octubre empezamos nuestro cuarto grupo de este año y hemos tenido excelentes resultados, muchas personas han dejado de fumar. En la clínica hacen un llamado a toda la población para que si tienen amigos o familiares que fumen los lleven a esta actividad.